Tras conocerse el resultado de las elecciones primarias en Argentina, con el triunfo del kirchnerismo sobre el oficialismo de Mauricio Macri, BTV dialogó con el presidente de la Cámara de Turismo, Juan Martínez, para ver qué expectativas tenían al respecto. Martínez señaló que hay que ser cautos. Y esperar los resultados electorales del 27 de octubre, y ahí ver qué va a pasar. El presidente de la Cámara también dijo que no se puede aventurar lo que puede pasar si gana uno u otro partido político. Lo que sí es preocupante para Uruguay es que no se siga pandiendo esta brecha cambiaria que ya lo viene afectando hace cuatro años, que ahora ha tenido un desajuste, creo que normal, que está entre la incertidumbre. Pero Juan Martínez señaló. Uruguay debe ajustarse al tipo de cambio más real que le permita mantener la competitividad del sector exportador y del turismo particular. En igual sentido, se manifestó el director de turismo de la Intendencia de Maldonado, Luis Borsari. En la situación actual, con un dólar a 50 y pico de pesos en la Argentina, con una diferencia abismal que convierte nuestro país, el consumo de un argentino en Uruguay le costaría prácticamente que el doble de lo que le cuesta en su propio país. No veo qué medidas se pueda adoptar al respecto. Borsari señaló que se monitorea de forma permanente lo que sucede en la vecina orilla. Pero sí, consultas y conversaciones off the record con operadores las tenemos permanentemente, las tuvimos ayer y las estamos teniendo a cada rato, monitoreando lo que está pasando y lo que pueda pasar.